¡Ya! ¡Joder! Vaya ruta, vaya paliza que nos ha dado Yajón Ataques por todo lado Venga, chasen por aquí, por allá, macho Ahora no se oiga para llamear y estamos entrando, ahí viene Esperemos que no tarde mucho ¿Qué tal David? Cuéntanos tus impresiones ¡Ay, Dios mío! Vaya día más tonto y asqueroso que tiene ¡Jajaja! ¿Qué te ha pasado? A ver, dilo En una bola de estómago en el kilómetro 30 y hasta el 50 andando y porque me llevo un Edu un gel, eh, que si no para casa me voy de raíz y eso es todo, amigos Y ahora... ¿Eh? ¿Habla? Solo una cosa, quiero decirlo aquí Valvo, te quiero Te necesitamos aquí